El campo de regatas del puerto de Siervena acogerá este próximo domingo 3 de julio a las 12 del mediodía la 33ª edición de la bandera Petronor, tercera prueba puntuable de la Liga San Miguel. La prueba se realizará por el sistema en línea, a cuatro largos y tres ciabogas, con un recorrido de 5.556 metros. Las tandas se distribuirán tal como les corresponda por su posición en la regata disputada el día anterior en Astillero. Durante la presentación, Íñigo de Loyola Ortúzar, alcalde de Siervena, y José Luis Herrerías Chito, presidente del Club de Remo Siervena, han agradecido el apoyo de Petronor durante estos 33 años. En Petronor, dado que sin su aportación, esta bandera no se podría celebrar. Solamente quisiera, por un lado, destacar el orgullo que supone, como alcalde, alardear de las excelentes relaciones que, después de tantos años, seguimos manteniendo entre la refinería, el Cuy de Remo y el Ayuntamiento de Siervena. Darles las gracias a todas las instituciones, empresas y toda la parte social que hace que esto pueda funcionar, porque sin ellos es imposible llevar esto adelante. Una colaboración con vocación de continuidad. Pero nuestro compromiso es, en este caso, con el desarrollo del entorno, con esa corresponsabilidad con la práctica deportiva. Son 33 años que hemos compartido esta historia a Chito y quedarán muchísimos años por delante. Gracias. 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 Gracias.